En este día de la bandera, en un lugar tan tradicional, tan emblemático como es aquí en Toro Negro, en el monumento de la bandera, en un lugar tan maravilloso, donde vemos la sierra de fondo que hace a las bellezas que tiene la provincia de San Luis. Y en mi cuarto año como vicegobernador, ya el último año, transitando los últimos meses, y bueno, venir también, por supuesto, a presidir el acto este tan maravilloso y lo que significa para San Luis. Así que bien. Hoy tenemos el día de la promesa de la bandera, es el día, por supuesto, del aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano, así que este monumento nos viene albergando a las escuelas hace ya varios años, está aproximadamente desde el 2010, o antes, 2007 creo que entiendo, 2005 o 2007. Así que bueno, ha sido histórico venir acá, y hoy invitamos a escuelas de distintos tipos de gestión. Hay escuelas de gestión privada, autogestionadas, generativas, las escuelitas rurales de la zona, escuelas de gestión pública, así que todos juntos van a mostrar también lo que es la diversidad, y en el marco también de Juan y Pascual, hemos dicho, se prometen tierra de valientes, así que se hace la promesa. El monumento es hermoso, nos acompaña también la banda Infanto Juvenil, que también es la primera vez que participa del acto de la bandera, de la promesa de la bandera, así que felices estamos todos, encontrarnos en esto, que sea un encuentro donde se muestre la diversidad que posee el sistema, y que podamos disfrutar de un día en un lugar tan lindo y tan simbólico. Gracias. 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 Gracias.